El día de hoy, mi gente, voy a reaccionar al video de Gio Gameplay. Un amigo mío es alguien que me invité a mi evento de los tanques y de hecho sacó un video de esto y quiero ver qué es lo que hizo en su perspectiva porque vi que estaba haciendo varias cosas por ahí. Gio vs Silver, duelo de tanques con alcapón. ¡Ojo! No me mencionó nada de que eso... ¿Cómo es que estás roleando, coño? Y además de tiro, loco, te la comen, mierda. Vale, anda la catering, por favor, por chingarme la intro. Ojo que el desgraciado no me puso en el título porque yo no valgo, ¿cierto? Pinche Gio pendejo. Bueno, lo que les digo, gente. Si les gustan las reacciones, vengan a ver aquí en mi canal de Twitch donde hacemos todo esto en vivo para que puedan verlo antes de su fecha de salida. Así que, pues, sin más que decir, gente, vamos a la reacción. ¡Pumba! Listo, ahí yo corto, pongo la intro y vamos a ver el video. A ver, me puso aquí el desgraciado, me puso aquí, me puso acá en la descripción, pero no en el título. Pinche desgraciado. Vamos a ver qué es lo que hizo el Gio en su boca. Ahora sí, coche, tu madre, sí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Gio, estamos con este puto, el de allá es puto, ella es una cumpleañera por si acaso. Creo que se equivocó, se equivocó, estaba al revés su madre de escáner, ¿no? Puto, bueno. La sayola que anda haciendo gogo a cualquiera. ¿Cómo? Las cosas que hemos hecho juntos, han pasado tantas cosas. Ese hombre metrosexual que ven ahí hablando solo es el Chile. La clave para dominar el mundo es... Estoy diciendo cosas sucias a la gente. El Chile. Milio, te volviste minita. ¿What? ¿Por qué el Milio tenía ese avatar? ¿Por qué el Milio tenía ese avatar? Quiero decir, hola, vaso, bechito. Venga para acá, venga. ¿Por qué el Milio tenía ese avatar? Ah, ahora sí veo a tu personaje. Hace un rato te veía como minita, lo siento. Ah, lo tenía bloqueado. Anda con gafas sin conectar. El Gio creo que... No, el Gio tiene Valve Index. La zona de ella es una forma muy extraña. Sí, se veía como minita. El efecto del ojo. Mira. La zona de ella es una forma muy extraña. Ven, gente. Todo lo que tiene que ver con ojos saltones que estén casi para afuera lo tenemos todos los chilenos. Nos decían que yo era especial, pero en realidad no, gente. ¿Veres cómo lo tiene aquí al chamanco? Estoy joya. Estoy joya. Sí, te veía como minita. Así como trapito. No te pasa, por favor. No, gracias. Güey, tu pata. Eso no es normal. Tranquilo, es normal. Estas todas las piernas. ¿Ven tanto no las tienes, pinche Stylou? A la verga, yo quiero eso. Echo de menos al Stylou. Stylou vuelve a casa, maldito. Deja tu pinche viaje en Guadalajara y ven para acá a chambear, cabrón. Te echo de menos. ¿Qué haces, chiquita? Ay, no hagas eso, Gio. Nadie nos está mirando. ¡No, Gio! Me está chupando una chichi. Yo me dejo querer. ¿Por qué lo goza tanto? A ver. Ay, sale. ¡Eh, no mames, si se ve chido! ¡Sayo, prueba esto! ¿Pero qué? ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo goza tanto? A ver. Ay, sale. ¡Eh, no mames, si se ve chido! ¡Sayo, prueba esto! ¡No, el Edith! ¡No! O sea, o sea, sí, el chino siempre anda haciendo eso, pero no. ¿Me explico? ¿Pero qué? ¿Pero Sayo? ¿Pero? ¡Ah! Bueno, el Asayo siempre lo hace. Digo. ¡Eh! Esas chichis. Es que esas chichis, míralas. ¿Ustedes sí ven el escudo que lo avienta? No, nada. No lo veo. ¿Yo lo veo en la espalda solamente? Es que no le tiene el avatar desbloqueado, es por eso. Sí, 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 eso. Güey, no, está muy lindo ese escudo. No, mira mi espada. ¡Se lo pone! Güey, ¿sabes lo que me costó conseguir esta espada? ¡Les gusta mi cabello nuevo! Deja molerlo. ¡Qué buen cabello! ¿Cuántas mamadas estuvieron haciendo mientras yo estaba invitando a la gente? ¿Cuántas cosas estuvieron haciendo mientras uno andaba chambeando, invitando al pinche alca que nunca aceptaba? Digo, ¿cómo? Que no llegaba. ¿Qué está pasando aquí con el niño? ¿Qué le iba a disparar al niño? Ah, ya, entonces démosle. Dale. ¡Vamos! El niño se escapó. Le falta al yo aprender a configurar esto para ocultar los nombres para que se vea más bonito. Le va a enseñar al pinche yo. Le va a enseñar cómo se hace eso. Y no vuelvas. El niño volvió. Y está hablando solo. No me van a poder matar manga de estúpidos. ¿Qué pasa, por favor? No, dime algo, por favor. No, por favor, ya. Vájale, por favor, bro. Él tiene los tenis. Yo no hice nada. Jordan. 1,400, 1,500 euros. ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Vájate los tenis! ¡Son míos! ¡Suelta! ¡Me voy! No, Gio. ¡No, Gio! Tengo que hablar con este weón. Tengo que hablar con el Gio. Tengo que hablar con el Gio. Tengo que hablar con el Gio. Weón, me estás escuchando. Si me estás escuchando, weón, tenemos que hablar. A ver. Le va a mandar un WhatsApp. Tú y yo tenemos que hablar, weón. Y no me lo podéis negar. Tú y yo tenemos que hablar, pinche Gio. ¿Me escuchaste? Listo. ¿Desde cuándo yo era así? Pinche Domba, le puso un fondo de Fortnite. Andamos buscando los tenis del chino. No. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Por qué lo editó tan bien? ¿Qué asco? ¿Por qué lo editó tan bien? Se ve como si fuera cierto. ¿Qué asco? Patas. Patas. Chuclica. Buenas, Silver. Oye, weón, 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 está chiquito. Significa que weón, weón, está chiquito. A ver, vengale pa' acá, ¿dónde está mi avatar? No, weón, 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 no podí. Todo porque tiene miedo de mi cabeza. Salga pa' acá. Weón, a esta altura quedó muy bien para muchas cosas, weón. Te traes una sorpresota allí. Ya tiro. Pero. Pero. Muchas gracias, tú tienes unos lindos ojos. Pero. Oh, biche, yo. Lindo ojos. No. Ah, verga. Ay, igual quiero. Ah, yo quería aprovechar, weón. Un beso de tres. Es un beso. No. Gio. Nadie va a tener que escoger a un miembro. Donde van a armar un equipo de cinco personas. En el mapa en el que vamos a ir, van a haber tanques. Y van a haber diferentes tipos de tanques. Van a haber unos chiquititos que se mueven rápido, que matan de un golpe. Va a haber de todo, ¿ah? Y el premio va a ser de 125 dólares dividido en 25 dólares para cada uno de los que gane. ¿Por qué no de esa gente más chingada, weón? No, puro pinche pendejo a la verga de la... Oh, el silver. Pero al menos este grupo de pendejos lleva más de dos años juntos, pa. No como la ratiza que se desarma cada dos por tres cada semana. Tiene nuevos miembros chingada madre. Eh, digo, ¿qué? Eh, 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 eh. Voy a hacer el ul. Eh. Nadie quiere un chiquito cabezón. Venga, mi rey. Eh, privilegios. Chúpate esa silver. Milio, confío en ti. Tú vas a ser mi general, así que demuestra que eres rubio y ganemos esto. Es un confío, ya que tú eres el de la buena puntería también. Mayor de todos los tanques, el punto débil es enfrente, ¿de acuerdo? Hay un tanque que es pequeño, se mueve bastante bien y tiene buena puntería. ¿Quién se siente confiado de usar eso? Prefieren uno grande, los grandes son más difíciles de derribar. Ya, yo me sacrifico, me quedo con el chiquito. Aquí en el mapa, pero está rodeada de agua. Si ustedes se caen en el agua, pues... Obviamente, inundarse el tanque y eso le da un punto al equipo enemigo, así que entren con cuidado. Ah. ¿Ya? Pues van a ganar un punto. Vamos a hacer cinco puntos de prueba para que se acostumbran a los controles, den una vuelta y después vamos a... La partida de victoria. Si caemos en el agua, cagamos. Así de simple. El chiste es hacer puré a la ratiza, digo, sí. Ay, qué rico. Yo me quedo con ese pinche ratón, güey. No. Qué caco. Güey, yo me pongo a pensar y sería chido participar en un evento así, ¿sí o no? Yo me pongo a ver mi evento y digo, daría chido participar en un evento así, ¿sí o no? Hasta a mí me dan ganas de participar, pero no puedo porque soy el organizador, puta madre. Oh, el yo me respondió, gente. El yo me respondió. A ver, ¿qué dice esta pinche puerca? Tenemos que hablar, mi Roy. ¿Qué? Digo, Maduco, tenemos que hablar, mi Roy. ¿Y yo? ¿Y yo? Ah, pues, muah. ¿Por qué lo quieres? Sí, a chinga. A chinga, a chinga. No sé, pero lo tienes. Sí. A chinga. Ah, pues. Curioso. Curioso, mi compa. Curioso. Yo quiero un chiquito. Ay, quiero matar a la rata. ¿Qué están disparando? Mira, estaría chido participar. Toma, Toma, Chili. Ven para acá, Chili. Pues el Chili es de su equipo, ¿no? Publicidad. ¿Cómo odio esta mierda? El Chili es de su equipo, ¿no? Espere, el Chili se lo... No, el Chili se lo llevó el Silver. ¿Verdad? Creo que iba allá, Chili. Creo que iba a 4k. Ah, 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 ah. Se quedó sin tanque. Ah, 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 ah. Pero disparale. No. Espera, truco activado. No te creo. Que uno se muere. El Chili respawnió y le chingó el tanque y perdió un punto el Gio. Oh, está bien pendejo el Gio. Está bien pendejo. Para el equipo de Emilio, ya están los 5 puntos. Ja, 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 ja. Eso. Toma, eso, Sayo. Chili Willy, lo siento, pero lo que te hice no significa nada para alejarnos de lo que somos en realidad. Vámonos, pues, vámonos. ¿Cómo? Vámonos, dale, dale. A la cuenta de día, gente. El punto ahora ya no está en la isla pequeña. Podrían aguantar alrededor al frente de unas casas. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Véngale, coño. Ahora sí. La bandera está allá. Soy pendejo. Se ve la weá. Es que es baboso. Ah, está, verga. Pero Emilio. Ah, pendejo, soy tuyo. Emilio, no. ¿Qué hiciste? No, güey. Yo sabía de que Emilio varias veces le disparó a su equipo. Pero no sabía que también hizo esto. Lo chocó al Gio. Emilio. Ah, pendejo. Ay, Dios. A ver qué tenemos acá. Venga, pa' acá, minita. La Ren-Ray no es de ella. Uh, buena. Toma eso, caja. No me apuntes, coño. Buena. Ah, follaste, zorra. Dispárala al Azayo que está... No. No. No me apuntes, coño. Ja, follaste. El Azayo estaba en llama, le disparaba y la mataba. Te zorra. Residencia de mayores, vista alegre. No. No. Toma. ¡Fallaste! No. Toma eso, chili. Oh, llegó la rata. Toma esto, culero. Búmbale. Para el otro lado, coño. Date vuelta. No. Que él me destruyó. La puta madre. ¡Heldo, disparate! ¡Eso! ¡Sí! Ya, ahora sí. Vamos, gente. Vamos por esos puntitos. ¿Cómo se baja por aquí, coño? Vamos a seguir a Emilio. A ver acá. Yo... No creo que se me dé cuenta el tanque. Eso... No te lo puedo creer. Va a tener que respawnear. Eso, eso, eso. Para atrás. Reverso, coño. ¡Se me jubió la weá! Pero... Yo nomás digo de que hay un camino. Yo nomás digo... Y recuerden de que hay un camino que pueden seguir donde van a llegar perfectamente sin pasar estas cosas de accidentes. Hay un camino de tierra donde pueden ir y no saltarse de una montaña con un tanque. Nadie en su sano juicio va a tirarse con un tanque desde una montaña. ¿Sí o no? ¡Puta madre! ¡Madre! ¿Qué pasó, barita? ¡No quiero mucho más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién lo dice, pendejo! ¡Fuiste tú el que lo mató! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Enemigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Uno menos, coño! ¡Muy bien, Styluz! Estamos ganando nosotros. ¡Excelente! ¡Ya cagaste! ¿Tiene la Ren Race? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ojo! ¡Bum! ¡Chili Willy para afuera! ¡Eso! ¡La Zoya! ¡Toma, culera! ¡Venga, pa' que se entretenga! ¡Pum! ¡Vale! ¡Toma! ¡Estamos ganando, coño! ¡Muy bien! ¡La Zoya! ¡Eso! ¡Toma, Silver! ¡Va 1-1! ¡Ve tu cara, putito! ¡Toma eso, coño! ¡Buena! ¡Dos más lo hicimos, papá! ¡El Silver no peló al Gio! ¡No, no, no lo dio! ¡Apa, no veo! ¡Ja, ja! ¡Eres y yo! ¡Y! ¡Buena, mi rey! ¡Así, yo sé! ¡Acaríceme la cabeza, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, qué! ¡Sí, yo sé! ¡Acaríceme la cabeza! ¡Pelao, se culera! ¡Soldado con enanismo! ¡¿Por qué mierda puso eso?! ¡Acaríceme la cabeza, por favor! ¡Vamos a cambiar el tiro a PCR para hacer más daño de una! ¡Vamos a buscar un punto! ¡Para reventar al Silver! ¡Ya alguien tiene que entrar sí o sí por ahí! ¡Pum! ¡Tiene que entrar por ahí! ¡Oh, buena! ¡Ah! ¡Tiro! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ahí está el Chili! ¡Ese es mi team! ¡Buena, tengo equipo de francotiradores! ¡Sayo! ¡Oye, eso está muy bien de jugar de francotiradores! ¡Soyos de cumpleaños! ¡Quédese quieta, por favor! ¡Téngale! ¡Adiós, Sayo! ¡Ah! ¡Desgraciada! ¡Aquí mató a varios! ¡Me halla anda el disco! ¡Bú! ¡Pafuera! Bueno, gente, es que vamos ganando por bastante, así que esto va bien ¡Están todos peleando! ¡Se murió de nuevo! ¡Me ses en serio! ¡Oh, no, hermano! ¡Están peleando, gente! ¡Están peleando! ¡Eh! ¡Mata a Silver! ¡Toma, concha! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ni vio! ¡Lo ni vio! ¡Lo ni vio! ¡Eh! ¡Mata a Silver! ¡Toma, concha! ¡Ja, ja, ja! ¡Le salen los chilenos! ¡Mato a Lanzayo! ¡Mato a Caleta! ¡No te puedo creer que mataba a la Ren Rice! ¡Buenas estais! ¡Gue! ¡Me dio penita! ¡Pobre Ren! ¡La Ren casi no mató! ¡Pi! ¡Pi! ¡Yo vi el BOD de la Ren y casi no mató! ¡Chale! ¡Perro! ¡Estoy siguiendo! ¡Toma! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Uy, qué rabio! ¡Este bueno! ¡Déjame verte tanto bueno! ¡Se le pasó rapidito ese! ¡Eso! ¡Y Headshot se fue de una! ¡Qué lindo tener un tanque, conche tu madre! ¡Oh! Próximamente Gio. ¿Saben de que no es broma de que el Gio hizo un video arriba de un tanque conduciendo un tanque real? ¿Sabían eso o no? ¡Perro desgraciado! Lo que es tener dinero. Y uno aquí pobre y jodido. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué manera de matar gente la verga! ¡Eso dos más! ¡Ven acá, weón! ¡Te chupo el pito! ¡Ven pa' acá! ¡Yo siempre confío en mi tío! ¡A esta oportunidad le ganaste! ¡Ahora te voy a ver cómo es victorioso! Bueno, diría algo, pero sé que el Gio es el Gio, así que pues no voy a juzgar ni decir nada. Cuando yo no era nadie, yo no la voy a pelar ahora que soy el Dictorio. ¡Ay! ¡Ese es mi rey, venga pa' acá! ¡Ese equipo es buena! ¡Pero wey! ¡Wey! ¡El milio! ¿Qué está haciendo el Alca? ¡Ese es mi rey, venga pa' acá! ¡Ese equipo es buena! ¡Pero por qué el Alca está haciendo eso! ¿Al Capón? ¿Por qué el Alca hace esto? ¡Pero wey! ¡Wey! ¡El milio! ¡Es el peor general que he visto! ¡Se iba por cualquier parte y hacía cualquier cosa que no tenía que hacer! ¡Nos estaba matando a nosotros y se iba a la verga de repel! ¡Oye Tiro! ¡Mi p*** había que hacer! ¡Mira el pobre milio! ¡Nos estaba matando a nosotros y se iba a la... ¡Pobre milio con la cabeza agachada! ¡La verga de repel! ¡Oye Tiro! ¡Mi premio yo no lo quiero por si acaso! ¡Sí! ¡Dáselo al milio! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te cuidas! ¡Fuiste parte del drag! ¡Fuiste parte del drag! ¡Yo no hice nada! ¡Ah! ¡Pero no importa mi rey! ¡Ese es el que te lo repartí con el 2 más! ¡Pero yo no quiero premio! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias por ser parte de este gran equipo! ¡Chao! ¡Se cuidan! ¡Disfutan del premio! ¡Bye! ¿Ahora cómo salgo de acá? ¡No lo sé! ¡Adiós! ¡Se saló! ¡Se se quitó la cámara! ¡Ah! ¡Aquí hay otro gameplay! ¡Ah! ¡Parros desgraciados! ¡No! ¡Anuncios no! ¡Bueno mi gente bonita! ¡Cómo me cagan los pinches anuncios! ¡Youtube Premium es YouTube! ¡Cómo me cagan los anuncios! ¡Bueno mi gente bonita! ¡Espero que les haya gustado! ¡Honora! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ese es mi cel! ¡Wey! ¡Te juro que me cagan todos los anuncios que me tiran! ¡Me cagan! ¡Mira Tiro! ¿Qué pasó? ¡Bueno mi gente! ¡Espero que les haya gustado la video reacción! ¡Espero que hayan disfrutado de esta reacción! ¡Eh! ¡De esta reaccioncita iba a decir! ¡No! ¡Pues sí! ¡Esta reacción al videíto del Gio! ¡No sé cuántas cosas hicieron aquí fuera de cámara! ¡Por eso estaba viéndolo! ¡Estuvo potente! ¡Tuvo bueno! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡A todas madres eventos! ¿Saben? ¡Ese evento encuentro que fue uno de los mejores que han hecho en VR! ¡Uno de los mejores eventos que han hecho en VR! ¡Una guerra de tanque! ¡Y se viene la versión 2.0 próximamente! ¡Eh! ¡Se viene la nueva versión! ¡Sales en el Cell! ¿A poco? ¿A poco Miguel? ¿A poco? A ver muestra. Pero sí. Si les gustó. Pues bueno. Suscríbanse a mi gente bonita. Recuerden que van a tener un mensaje fijado para ir directamente a este video. Recuerden dejar también su like. Que yo lo voy a dejar ahorita. Y nos vemos en la próxima. Así que. ¡Chau chau! Chau YouTube. Sí. Oigan. ¡Eh! ¡Pinche yo! Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ahora si estáis conociendo las políticas de no ocupar esa palabra con la A. ¿Cierto? ¿Qué hiciste? ¡Y puatarda, zorra hermosa! ¡Ya sé! ¿Crees que volvamos a casar unos negros? ¡No! ¡Gio! ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡Pinche yo! ¡No! Desgraciado. Dejame. Le voy a bajar el volumen a esto. ¡Pinche yo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No escucharon nada! ¡Me cae bien ese culiao! ¡A mí también! ¡H... ¡No! 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 Gracias por ver el video.